Ella es loquita pero cruce como candy Su pa' y la quiere en mi casa que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta lo que tiene a ti, aunque sea panty Se pone cranky si lo hago romantí Lo que tiene a ti, aunque sea panty Se pone cranky